Bueno, el día de hoy te voy a enseñar a cómo aprender a duplicar objetos en tu terraria cada vez que tú lo quieras. Bueno, los requisitos que necesitas para esto serán sencillos. Únicamente necesitas dos mundos, uno en el que tengas los objetos que quieres duplicar y el otro en el que no tengas nada sencillamente. Y vas a necesitar también dos personajes, ya sea uno que no tenga nada y el otro que ya vaya algo avanzado. Y bueno, lo que vas a hacer, vas a hacer lo siguiente. Te vas a meter al mundo en el que tienes los objetos que quieres duplicar. Bien, ya una vez dentro del mundo en el que quieres duplicar los objetos, vas a buscar los objetos que quieres duplicar. Yo voy a tomar unos lentes y me voy a salir del mundo. Una vez en el menú, vas a entrar ahora con el mismo personaje, pero ahora al otro mundo. Bien, ya una vez en este mundo nuevo, lo que vas a hacer va a ser lo siguiente. Tendrás que traer un cofre y colocarlo. Después de eso tendrás que hacer una manera de matar a tu personaje rápido, al personaje nuevo. Y yo lo que recomiendo es hacer una soga que abarque de aquí hasta donde tú quieras. Puede ser hasta lo más alto, pero te aconsejo hacerlo así. Bueno, una vez hecho eso, lo que tendrás que hacer será abrir el cofre y meter los lentes que vas a... Bueno, meter el objeto que quieras y te vas a salir del mundo. Luego de eso, vas a entrar con tu otro personaje nuevo al mundo nuevo. Listo, una vez con tu personaje nuevo, lo que harás será entrar, tomar el objeto que quieres duplicar, subirte hasta lo más alto de la soga y lanzarte. Y ojo, aquí lo que deberás de hacer será salirte rápido del juego. Será salir rápido del juego y volverás a entrar cuando hayan pasado mínimo 5 segundos. Y listo, una vez cargado, volverás a entrar con el mismo personaje al mismo mundo. Y verás lo que pasa ahora. Bien, una vez entrando, verás que los objetos se conservaron. Y si abrimos el cofre... Vaya sorpresa, aquí están los objetos. Y la forma en que se duplican es haciendo lo siguiente. Seguirás el bucle siempre. Te tomarás los objetos, te subirás a la cuerda, matarás al... bueno, derrotarás al personaje, te saldrás del juego, entrarás al juego otra vez, matas al personaje, vuelves a salir del juego y entras al juego. Bueno, esa es la manera que puedes duplicar los objetos ahora en la nueva versión. Funciona hasta en la 1.4.5. Funciona en la última versión. Y bueno, esa es la forma en la que puedes conseguir los objetos que quieras de una forma más... rápida, entre comillas, porque realmente eso no te va a beneficiar mucho. Y ojo, hay una advertencia. Realmente esto te va a beneficiar mucho, pero también corres el riesgo de que el mundo se te corrompa o el personaje que usas para duplicar los objetos. No tu personaje que llevas con algo de avance. Me refiero al personaje nuevo. Hay posibilidades de que se corrompan si lo haces muy seguido. Así que lo que aconsejo es únicamente que dupliques cuando te parezca lo necesario. O si te... O si necesariamente quieres duplicar todo lo que consigas, te recomiendo realmente hacer muchos mundos e ir haciendo la misma dinámica y verás que conseguirás demasiadas cosas. No se pregunten cómo tengo 15 mundos.